Muy pero muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos. Este viejito andariego, ay Dios mío, no se puede quedar en su casa quieto. No puede, es que no hay día que no tenga que salir del apartamento a recorrer el mundo. Si pudiera hacerlo, lo haría, ya. Pero no, 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 no estoy recorriendo el mundo, estoy andando por la linda tierra y hermosa que hay acá, que ustedes están viendo, miren. Oye, a los que conocen, los que son fieles seguidores de la página ya están diciendo, vaya, el andariego está en mi pueblo y hoy es martes. El martes ni te casas ni te embarques, decían antiguamente, ¿no? Bueno, yo me vine por acá, cuando el sol ya se quiere ir, nos quiere abandonar. Me vengo por acá, ¿a qué? A pasarla, ¿qué? Bueno, que aquí hay un parque que... Ándale, Gómez, como así, Díaz Gómez, ah, sí. ¿Y lustre qué, hijo de qué? Desaparecido, 1940. En el 84. Oiga, ¿cómo hacía esta nación el año en que nací yo? ¿Qué, qué, ya se fue entonces? Entonces, quiere decir que yo tengo una bendición especial, esa bendición que solo nos da Dios a muy pocas personas, ¿no? Bueno, yo hoy en este día 23, recuerdo ese año 1923, justo, 1923. Pero era un 20 de julio, cuando a eso de las nueve y un poquito más, un poquito menos, un revolucionario que le dio el bote al gobierno mexicano, fue asesinado junto con otros colaboradores suyos. Estoy refiriéndome al famoso y, bueno, Pancho Villa, el de la Revolución Mexicana. En el año 1900, ¿qué? Ya les dije, 23, lo asesinaron. Eso fue el 20 de julio. Perdóname, hermanos seguidores de la página en México, que no le hice una honra a su Pancho Villa. Ay, es porque yo estoy como enamorado de la acción que hizo Pancho Villa. Bueno, y por aquí vamos, yo no sé, por aquí hay turistas. Ah, gracias, gracias, miren, buenos turistas, bien, bien. Por aquí hay como niños, algo así, como chamitos, me parece a mí que son chamitos, ¿cierto que sí? Ah, y creo que llena mamá. ¡Chapa! Ah, ¿qué, sí, qué, cómo no? Bueno, bueno, le estoy pidiendo un favor a todos los seguidores que están en el exterior, porque los que están allá, donde yo voy a decir, que el próximo domingo es probable, es posible, a lo mejor, quién sabe, yo no sé lo que ustedes vayan a hacer con un colombiano que se llama, ¿qué? Nicolás Maduro. ¿Lo siguen dejando o lo van a cambiar? Ay, Andariego, no te metas en política internacional. Pero por los hermanos que sufren allá, por esos hermanos que un día murieron acá, sí, en una justa causa, la independencia, la libertad. Yo no sé si tendrán libertad ya, yo no me quiero meter en política internacional. Pero aquí está mi Gaby, de la hermana República de Venezuela, ella es mi Gaby, para los que ya saben, ¿no? Ya les he dicho que es mi Gaby. Y ahí están los chamitos. Ellos han venido aquí a distraerse un poquito, a correr, porque allá en el apartamento, en la ciudad del sol y el acero, pues es un apartamento. Aquí están en parque, hay zona verde. Y todo esto está muy bonito. Hoy. Y mañana también va a estar así, y mejor. Bueno, amigos y sanos, muchas gracias. Yo me tomé el atrevimiento de registrar. Esto lo voy a subir. Ya saben, yo me ocupo mi tiempo. Haciendo el bien por donde voy, camino. Porque Dios así me manda. Así me dice. Amados los unos a los otros. Quien reciba un niño en su corazón, me recibe a mí. Y yo he recibido y estoy recibiendo a mis chamitos en mi corazón. Hola. Hay felicidad, claro que la hay. Hay, lo que más me gusta de Isa es esos árboles parásitos. Esos mugos que penden de ese inmenso árbol. Ándale, José Alfredo. Bueno, yo me voy porque el sol se va. Y cuando el sol se va, yo también me voy para debajo de la cobija. Muchas bendiciones para todas y todos. Y que mañana miércoles sea un día miércoles lleno de bendición para cada uno de ustedes. Los que se atrevan a mirar el video. Que cojan oficio. Que Dios nos bendiga con la vida. Bueno, y chadito, ya me voy. Ahora sí, ya, para, para, para. Que ya me voy. Que hasta luego. Que cojan oficio. Que abran la página del viejito Andadiego. Y que si me dan un dedito arriba, yo se los agradezco de corazón. Ay, que quien quiere venir a comer postre a Isa. Hágamelo saber en este video. Y voy y lo recojo en la puerta de su casa. Viene, consume y lo dejo otra vez allá. Ya lo saben que yo lo que digo, lo cumplo.